bueno charleteros que tal como lo llevamos aquí charleta de las tres charletas de estrés hoy ya sabéis hoy ha anunciado por la mañana que tiramos la casa por la ventana y ya a partir de hoy confirmado a partir de hoy cada día a las 7 de la tarde en el canal youtube josé antonio ermida mtv aparecen todas las charletas hoy publicamos 5 mañana 5 pasado 5 todas las charletas ya que las tenemos en el horno y para que no se enfríen todas publicadas en el youtube para que podáis hacer un replay de acuerdo un replay de acuerdo así que a partir de toda la semana van a quedar las charletas ya colgadas excepto la de hoy y la de ayer que se está editando ayer o antes de ir vamos con tres charletas de retraso pero en toda esta semana quedan todas colgadas de acuerdo y así que hoy tenemos a un tenemos a uno que va rápido nosotros vamos rápido con las charletas pero yo creo que este va más rápido que nosotros tenemos albert costa balboa ojo que a lo mejor es de la saga de los balboa del boxeo que no creo pero es un piloto de motorsport que nos tiene que explicar muchas cosas soy completamente novato con esto de del motor sobre todo a la sección que se dedica a él ya veréis el gt el gt la gt open la gt challenge las endurance me pierdo bastante así que nos va a dar una lección de cómo se empieza para llegar a los coches de arriba a los tamagotchis gordos como el que os he enseñado en la mañana que el tío corre con tamagotchis de los de los que petan bien pero por lo visto tiene una historia muy chula por detrás ya veréis que no explica a ver yo tenía por aquí me ha hecho una solicitud y le envió la solicitud y ya lo hago entrar ya que me explica aparte que es un biker biker de los de verdad me tiene que explicar también de dónde le viene la afición la afición de la bici de montaña y de la carretera que el tío se está enganchado los dos los dos de verde hombre hombre como tiene que ser somos gris somos gris somos gris escucha el asiento ese es del es del simulador o qué sí 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 estoy aquí metido en el simulador en el simulador pero sí sí es que ponte el arnés ponte el arnés aquí no no me lo he sacado lo tengo por ahí tirado en el simulador se usa usáis el arnés o no porque tiene tiene una especie de soporte que puedo añadir también el movimiento pero pero me pasó seis siete horas ahora y no 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 es un hidráulico que como un hidráulico que se mueve exacto sí pero no 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 quiero porque no está del todo logrado y porque al final tantas horas aquí acabas entre la tele el movimiento la novia el perro que vas atontado así muy bien muy bien a ver me hace ilusión me hace ilusión hablar a mí más la última vez que nos vimos fue haciendo el circuito de la cataluña bike race del año pasado que este año la vamos a hacer cruzamos dedos a ver si se puede hacer pero fue haciendo la etapa 3 la etapa de más ella que viniste a tope ahora estás en forma o no sí 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 bueno ahora empieza otra vez si empieza ahora es que si me hace un año estaba muy muy viciado la bicicleta y pesaba 57 y medio mido unos unos 70 y está obsesionado sólo quería mover la bicicleta lo más rápido que podía estaba obsesionado y al final claro en coches de carreras estás una temperatura de 60 y pico grados de temperatura dentro y al final te falta la chichilla esa para soportar la calor y las los steams hago 24 horas obviamente con compañeros de equipo y claro a veces te haces tres steams seguidos y es que te falta energía entonces me pilló un chungazo después de la carrera esa dime dime alto alto que es un sting vamos a poner vamos a ponernos en situación un sting es un relevo no un relevo un relevo de las 24 horas y claro en después de esos días de tanto entrenar que fuimos juntos la primera carrera en septiembre me pilló un chungo cabe la carrera que había ganado en el hospital porque el médico me dijo es que estás para para hacer un Ironman si quieres pero interiormente como no tenía chichilla para ser para sí para para seguir la la chispilla esa que falta al cuerpo no pues tío muerto y nada me dieron proteína vitamina de todo y al día siguiente volví a ganar pero me dijeron tíos que creemos que estás sobre entrenando un poco demasiado fino demasiado fino estuve pensándolo dejé la bici de carretera me la vendí y sólo hacía montaña con mi preparador hicimos un entreno pues más dinámico mucho más de no subir tantos de pulsaciones muy diferente y de repente pues me encontraba mejor anímicamente podía rendir más yo era de estar en casa y levantarme el sofá y decir ostras que mareo hacer un entreno sí sí hacer un entreno y marearme y coño que no que no era persona y al final pues dices a ti mismo ostia a mí me pagan por correr en coche estar en una bicicleta mis 300 a las semanas llegué a hacer en un año 12 mil kilómetros que para mí es mucho viajando y bueno al final pues lo dejo y ahora lo hago para disfrutar tengo aquí al bicho y disfrutar intento estar medianamente fuerte pero es que me encanta ser en bici que bueno que vamos a empezar por sí vamos a poco a poco poco a poco porque además bueno primero te voy a te voy a pedir cómo lleva el confinamiento un piloto de motorsport pero ojo lo voy siguiendo de aquella manera y muy alejado de los ciclistas no está porque nosotros tenemos el swift rodillo y vosotros tenéis vuestro este simulador pero al final es es feeling lo vuestro no hechas nosotros al final la bici pues acabas poniendo encima la bici la posición acaba rodando pero al final vosotros también el feeling ese del coche no no lo tenéis si tengo la suerte no tengo un simulador que es brutal tengo las físicas y todo igual que mi coche de carreras así sí 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 mi equipo en su fábrica tiene un simulador que es el mismo juego pero en vez de ser el normal es el pro que puedes trabajar más interiormente me pasan toda la información todas las físicas del circuito y claro conexión internet tal pues es que a veces bueno los tiempos que hago en el simulador a la realidad los calco o sea te estoy hablando de milésimas no de segundos milésima arriba abajo y bueno aparte tengo otros juegos juego online me apunta a un campeonato otro campeonato y le doy al tú y yo quédate le queda a gusto escucha entonces y al final claro las físicas del coche también las tienen que meter en el simulador no porque bueno lo que es de imagen del circuito sensación e inercias o no sé ges o como le llaméis pero claro el coche al final también semanalmente o cada mes y evoluciona en el coche en el taller te tienen que enviar los parámetros o no bueno por suerte lo que ya tenemos de coche es lo que seguimos teniendo durante el año o durante los próximos tres años no es como la fórmula 1 que se va desarrollando piezas y tal porque así la igualdad del campeonato es mucho más equilibrada si tú tienes un coche y yo por ejemplo que estoy en la hamburguini oficial claro en la hamburguini oficial cada semana si quiero tengo una pieza nueva pero el equipo customer que es un equipo privado que tiene que pagar si no tiene dinero no puede desarrollar entonces lo que hace el campeonato es vale pues todos iguales entonces claro yo por ejemplo sí que tengo la prioridad de cada cada carrera pues las piezas son un poquito más nuevas tengo pues si han descubierto algo en el software del 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 motor o de electrónica pues me lo tocan y esto pues es lo que diferencia a los oficiales no aquí tienes ese puntito más y bueno te cuidan un poquito pero entonces lo bueno es que entonces este campeonato mola mola mucho porque al final ofrece muchas posibilidades y es bastante fair play con todos los pilotos porque al final marca bueno luego hablaremos pero debe haber muchas marcas oficiales he visto que hay velle y jaguar lamborghini bueno hay diferentes pero si al final lleváis un poco todo ese mismo setup entre comillas de potencias y tal pues al final es bastante fair play para para los pilotos en spa las 24 horas que es la carrera más grande del mundo gran turismo éramos 65 coches hace dos años y estábamos un segundo y medio los primeros 35 35 coches en un segundo es que es 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 estar aquí en un segundo de dos minutos y medio bueno dos minutos 20 pero es es una pasada entonces también el campeonato decir que hace una un trabajo de la hostia tal cual te lo digo que es que tienen un piloto probador que prueba cada coche con el mismo con las mismas igualdades ponen la telemetría y hacen un biopi que es el balance of performance e igualan todo es decir si ven en la telemetría que uno corre mucho lo capan si uno frena muy tarde le ponen peso sí o no no sé qué entonces igualan todo muchísimo les hacen un poco rollo un handicap tales les iguala por cierto el circuito de spa tú lo das en dos minutos 10 y algo no sé dos minutos 10 y algo eh 17 creo que era no sé hice segundo en la cual este año y hice algo yo yo mi mejor tiempo lo tengo en 22 22 o por ahí tú en la bici no si hemos corrido una copa corrimos una copa del mundo que hice segundo una copa del mundo de spa salíamos justo en en la en la bajada antes de la chicane esa que no veas la chicane esa como sube flipas como sube os tiene que pegar un latigazo el cuerpo para abajo porque en bici con cuando cuando ya cogía pendiente se medio chafaba íbamos a 40 por hora y luego subíamos hasta arriba toda la recta y al final la recta abrían el muro a la izquierda nos metíamos a la izquierda a la contra por un bosque por un bosque volvíamos como hacia zona boxes y bajamos un puente por abajo y pasamos a una de los bosques en medio del circuito y volvíamos a salir por la zona de meta y hace como dos o tres años fui a las 24 horas y del tour de francia y pasaban por allí correcto correcto no sé por qué pero pasaban por ahí en el circuito y volvían a salir por la parte de atrás estaba todo que no se podía tocar nada y era increíble pasaron a una chufa mucho mucho yo vamos rápido muy rápido pues vamos a ponernos al día a ver cosa va familia familia de motorsports a tope está investigando un poquito hay tanta información de la saga costa balboa hay tanta información que me pierdo me pierdo mucho entonces familia total motorsports tu padre ya corría en motors campeón de españa allá por el mil 80 89 por ahí sí por ahí y ahí arrancó todo que bueno claro nació mi hermano en el año 80 y obviamente el día que nació mi padre le metió una moto en el hospital le dijo toma niño esta es tu moto niña claro acaba de nacer mi madre ahí y bueno y él pues se hizo motorista a través de mi padre y pone yo soy el bueno es que aquí nosotros dos claro eras somos muy fan tuyos y nos hicimos muy fan tuyo sobre todo en la titan no perdón en la cape porque claro purito no hablaba inglés y tú estabas ahí hablando inglés moving like snake no sé qué tal y bueno dije este tío es como yo es un tío natural es un tío de casa y esto me es lo que me mola no toda la pijota que hay de los coches sabes de lunes de lunes a viernes de sábado de domingo pues nada mi hermano esto llegó a disputar el mundial de motos en dos y medio y yo pues hacía mis pinitos no lo que hacía él con con yo qué sé con 21 pues lo hacía yo con 11 y mi padre nos metía caña entonces a lo yo me preparaba moto 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 y a los 10 años mi padre llega a una llamada y le dicen que ha montado un tío no no jaime el usuario montado una un campeonato monta bueno martiané monta la sí bueno martiané martiané monta el trofeo este de karting hostia ya sabes todo sé que sé que tu familia cerraba la carretera la la calle donde tú entrenabas ahí a lo loco y con piñas con piñas hacíamos un triángulo y entrenaba ahí ahí está y entonces entrenas por ahí con tu piwi una piwi 80 una piwi 50 una yamaha piwi pw una piwi ahí está y pero bueno tu hermano ya venía de pedigree porque tu hermano se hizo se hizo carrera tu hermano es una parte importante de tu carrera deportiva porque al final tú tú estás ahí pero él también para mí porque era la persona que yo quería ser pero quería batir entonces todo lo malo que él hacía yo intentaba hacerlo bien pues claro perfeccionaba todo mucho yo creo que por eso ahora soy quien soy y cómo soy porque claro yo veía a mi padre claro mi padre en ese momento tenía que pagar una parte de la temporada entonces claro cuando él la cagaba y yo decía hostia no quiero esto hay que hacerlo bien entonces me esforzaba me esforzaba me esforzaba y claro yo con 8 o 9 años buscaba la perfección ya porque veía lo que pasaba si lo hacía mal que mi padre saltaba y mi padre era de si tú ganas tú corres si no puta calle esto es así y claro al final no pero es que al final con un con una cosa que cuesta tanto dinero ha de ser así o cash o fasha hay que ir a buscar la excelencia si no cuesta cuesta pasta y no estamos para perder entonces tu hermano corrió ya en 2.50 en la época de 2.50 con el equipo famoso antena 3 de tantín no que hizo un par de temporadas tres temporadas de temporada de llamar una mitad de temporada con una moto que no era oficial ni nada su moto era la última en velocidad punta de 250 y la primera de 125 era más rápida que la de él con eso te digo todo no puedes hacer nada pero mira estaba cubriendo una 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 baja de un piloto y mira disputó el mundial lo hizo bien con lo que tenía y mira allí es donde lo dejó porque mi padre dijo que ya estaba porque le pedían un chorro de dinero para el año siguiente y claro yo había ganado el campeonato más genés para pilotos que nunca habían corrido y allí fue mi padre algar suari vio tu talento llamó a no 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 mi padre conocía a jaime por las motos y dijo oye tu hijo va rápido en moto tráelo a saiyan este fin de que haga un campeonato y dice pero si mi hijo nunca ha cogido un car da igual tal no sé qué había cogido típico de alquiler vete a saiyan que tu hijo va rápido en moto tal los conozco los de saiyan los conozco porque mi despedida mi despedida de soltero la hice en saiyan haciendo karting ahí a lo loco ya que grande me fui a la boda me fui a la boda estoy enamorados te puedes imaginar bueno hicimos un paintball un torneo en saiyan con los cars y luego nos fuimos a de marcha a barcelona pero imagínate como me fui a la boda y todo reventado las costillas del karting pero sí lo conozco así que se monta el torneo janet mar janet tú te vas para allá y lo ganas yo llevo una kabasaki 60 yo estaba acostumbrado a mecha y yo me pongo en eso de 50 centímetros cúbicos sin marchas ni embrague digo que es esto entonces el año siguiente corrí en el campeonato de españa no de cataluña arisco que era como el de cataluña también y algunas carreras y lo hacía bien pero claro mi padre dijo hostia este chaval no va mal pero no sé si es bueno porque el equipo es un equipo de iniciación sabes un equipo no oficial y dijo bueno pues voy a buscar si puedo correr un equipo full equipo y si es bueno de verdad pues tiro para adelante si no puerta me puso en el mejor equipo y gané el campeonato de españa de cataluña y todo lo que lo que pude es claro ya empezó el problema porque todo lo que con 13 años pues ganaba 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 y al final pues acabé ganando lo que fue el open master que es el campeonato del mundo oficioso de karting sí que es de los pocos españoles que lo has ganado el open master el único el único español que lo has ganado el único español que lo has ganado y con todas las referencias que tenemos a gersuari alonso de la rosa alonso pues sainz de todos los que están ahí el único que ha ganado el torneo karting que a más a más es que claro es que el karting la gente para que sea un poquito el karting como que lo tenemos como muy para ir a hacer despedidas de soltero pero realmente el karting es la cuna de la cuna del motorsport de velocidad de coches o es lo que te enseña todo todo es lo que te enseña todo el problema viene que gano todo a través de un patrocinador porque mi padre no podía seguir financiando esto mi padre tiene un taller de pintura pintacascos motos y el tema es que claro no podía financiar lo que valía una temporada y menos en fórmulas que era el salto adecuado para hacer el año siguiente y bueno pues gracias a estudi moto encontramos a un patrocinador que vino a pintar el casco vio los carteles tal de alber costa y esto y bueno pues me encontraron un patrocinador el patrocinador era a casbayu no a casbayu que era la casbayu girona de bueno no era lo mismo que patrocinaba el básquet y bueno pues corrí al año siguiente pichamos por el equipo de raikkonen en la fórmula 3 entonces me fui allí con 16 años flipas flipas entonces claro sin hablar inglés ni como a lo a lo purito me fui allí sí sí pero claro como pagaban yo callado tal y al principio iba muy muy mal pero luego di un cambio de chip me pusieron un coach y hostia un día de repente pum hice primero y un otro día iba rápido y claro pues empezó un poco casualidades de la vida te ponen un coach empiezas a entrenar bueno centrar un poco claro haces vida de piloto súper joven 16 años vida de piloto pues es eso y te viene todo muy grande al principio y claro te cagas encima y al final pues cuatro carreras y me quedo sin patrocinador y suspensión de pagos y allí es cuando empieza todo a ir para abajo entonces me quedo ocho meses parado es en ese momento ocho meses parado y mi padre un día desayunando en el taller le viene un cliente amigo de la familia y le dice qué pasa Luis que te veo jodido y dice hostia es que mi hijo no lo hace mal mejor de decirlo porque soy el padre y queda mal pero no lo hace mal y se va a quedar sin correr y de aquí dos meses empieza el show otra vez pues gracias a esta conversación un cliente otra vez pone la pasta y me voy a correr en vez de la fórmula 3 que era un salto de karting a fórmula 3 muy muy grande pues hago la 2000 que es un paso atrás para hacer dos hacia adelante que es esto es donde epsilon correcto mejor equipo el equipo que tenía vía del prado correcto ahí tu hermano también hizo una labor de investigación de qué equipo se adaptaba más a tus condiciones y dónde podrías salir a tocar la puerta si más no para tener un asiento y y me ayudó y poder y poder demostrar tus capacidades ahí el epsilon de vía del prado que era un equipo de pues f3 f2 no no fórmula 2 igual series que igual series era la fórmula antes de la fórmula 1 es claro era todo perfecto un equipo que tiene las dos categorías había ganado en las dos categorías y va me pongo allí me hacen unos test de prueba con el patrocinador que el patrocinador también diga pues venga va seguimos pagando y nada bien bien los los entrenos bien estaba segundo quinto pero al final ficho para el año pero fue un año muy bueno donde aprendí hice mejor rookie y quinto de europa dijo bueno me quedó un año más y me dijeron siga si si corres es para ganar si no te echaremos a mitad de campeonato y si 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 alerta eh no no y ahí te pone ahí te pone a estas situaciones a ti te ponen yo creo me pone tío me pone la verdad es que contra más difícil se me pone y más presión y difícil mejor se me da no sé por qué pero me salí el primer la primera carrera gané las dos mangas salí la segunda carrera gané las dos carreras gané 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 como 14 carreras de 30 de 30 de 30 y bueno gané el campeonato entonces ahí coincidiste tú con con los hermanos toril o no tú los conoces miguel toril sí 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 también muy bikers muy bikers yo muy bien he salido con ellos yo sí porque mi alex alex hacía fórmula y miguel hace hacía gt3 con miguel he coincidido en el mayor vale 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 pensaba que habías coincidido con ellos pero bueno sigue 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 estoy flipando con tu historia tío pues esto al final ganó campeonato me dan un dinero que yo podía seguir corriendo porque si no ganaba se paraba todo a no ser que me fichara alguien y coro con juan entonces ese año juan tenía muchas cosas en la cabeza también con el proyecto de le mans de cosas de fórmula 1 gracias y al final pues quien mucho abarca poco aprieta y no salían las cosas hice mejor debutante empatado a puntos con riquiardo según me han dicho que esto lo sé hace poco hice quinto de la general y un montón de podiums hice además el podium en mónaco que era brutal en fórmula 1 sí te decir que no hice pretemporada porque me rompí el dedo de la mano la el primer día pretemporada y su primero a la así la carrera sí pero bueno da igual hice bien y era un año de aprendizaje y al final pues me quedé otro año todo rechazar ofertas de red bull ferrari junior team y renault junior team y me hierve la sangre cuando te digo esto me quedé con el equipo y joan ahí es donde tuvo el problema y entró en concurso de de crédito sí de crédito en lecciones cad y me quedé sin equipo y el equipo las personas que tenían algo dinero dijo vamos a crear un equipo vamos a seguir el equipo con todo el dinero que tenemos pidieron un crédito ambos y crearon epic racing sólo te diré que el equipo se creó se creó de la nada con todas las sobras que había de éxito no oscadi y íbamos los viernes después de los entrenos libres a los equipos a picar la puerta y a pedir si tenían frenos de segunda mano en buen estado y así gané carreras por dos descalificaciones no hice segundo de la general y eso también hubiese cambiado un poco el futuro pero lo peor de todo pero a ver lo que estás explicando es una pasada porque al final la gente a veces con esto de motosport se piensa la gente que todos son millonetis que están ahí entrando dinero porque no saben lo que tienen y dice vamos a quemar dinero en los coches y ya es el segundo caso que me encuentro por ejemplo los hermanos story los conozco bastante los considero buenos amigos y también su historia es una historia pues de picar piedra ellos más allá de un background que tienen pero ellos siempre se han se han criado en la cultura esta del picar piedra igual que tú entonces a veces la gente piensa que bueno este como está corriendo ahora con lambos o ferraris y tal como que mira este tiene el ferrari de el lambo de calle y el otro para correr porque le sobra el dinero no lo que estás explicando es brutal es no pues ahora cuando sube baja dinero no pero es que claro siempre me he visto en la situación de que bueno ya lo he dicho mi padre o cash o fasha o lo haces o calle entonces siempre he corrido gracias a patrocinadores obviamente mi padre ha tenido que aportar algo pero siempre a patrocinadores y yo para agradecerlo la única forma que yo me debía es ganando por eso también me esforzaba tanto a mí mismo una pregunta cuando ganabas estos campeonatos te daban budget o como premio subir al siguiente o algo así o no me daban el año que gané la 2000 me dieron medio millón de euros pero era en material para poder correr sólo lo recibía si corrías la categoría grande de ese campeonato si yo me iba a la fórmula 3 otra vez yo no veía ni un duro y no era cash era material era material entonces bueno pues corrí ese año con el equipo epic racing con una mano delante y otra detrás y la verdad es que lo hicimos muy muy bien entonces allí ganó la última carrera en montmeló que era segundo de campeonato pero por culpa de la escritización aquí de cuarto y lo mismo pues en las entrevistas todo el mundo me veía muy triste y les dije es que me veo el año que viene sin correr no tengo nada entonces lo mismo lunes por la mañana entre el en la pared de mi padre en estudi moto los los cartelitos los recortes del diario pero no estoy contento y un cliente lo ve este cliente ahora viene la historia guapa este cliente cliente pero si está para hacer una serie de netflix tío ya está libro yo hasta aquí ya da para un libro hasta aquí ya para un libro ahora para hacer la saga ya y todo venga métele métele chicha métele chicha y nada pues el señor este dice este chico es muy bueno lo he escuchado mil veces es mi hijo dice es tu hijo oye pues si yo puedo conseguir que vaya la fórmula 1 y claro yo no tenía nada yo es que no tenía nada nada y dijimos resultados resultados excelentes pues que no valía el resultado da igual que que ganara todo bueno vamos a por ello entonces el chico este señor dice yo te voy a conseguir todo ya la desesperada decimos venga va pues tira para adelante y consigue lo que quieres a través de mí con mi nombre y a ver qué pasa entonces pasan las semanas y me llega con un contrato de nike un contrato de samsung un contrato de pringles de fly emirates dinero aquí a mí me llegan casas de bambas y aparecía que funcionaba el tema entonces un mes dos meses empiezo a hablar bueno ya está hablando con equipos de gp2 y world series para ganar y con mi budget sí y de fórmula 1 de force india de y williams para ser piloto probador para tener el nombre decir estoy allí bueno pues pasan los meses y consigo un meeting con el equipo de world series para hacer el mismo equipo o world series o gp2 era carlin y una reunión con williams y force india para hablar y decir aquí estoy vamos a ver qué pasa y cuando tengo todo ya preparado billetes de avión todo para ir allí el tío no no aparece una bomba bomba de humo sí 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 oye dónde estás estoy con una persona aquí un nacional vaya no se sabe no se sabe porque al final el dni o bueno el pasaporte y carnet de conducir era belga y alemán o al revés y estoy hace muchos años entonces nada policía de llamamos a todos de que hay cancelen todo una estafa vaya una estafa una estafa claro demostramos que el dinero obviamente no lo tenía yo porque si no estaría aquí ahora mismo y nada bueno cancelamos todo el plan y me quedo sin nada pero sin nada bueno mi manager la persona que en ese momento dijimos venga va pues depositaste vuestra confianza y me falla y la gestión y intentar llevarlo para adelante que aún no teniendo aún no teniendo nada pues pues me quedo menos tampoco esperabas tener todo pero sin más no al menos que fuera un poquito pero sin 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 la jugada está hostia esto es gordo eh esto es una pasada y cómo se lleva ese momento claro porque bueno llamamos al tío y el tío no no ahora ven del aeropuerto que estoy con un cólico en el hospital y nosotros vale vale y a falta de nada del aeropuerto del avión oye dónde estás y el tío el móvil al que llama no pertenece a ninguna línea claro ahí te das cuenta de que esto se ha acabado mi padre mi padre se lo olía mi padre gato viejo se lo olía y gato viejo y cuando entró por la tienda por la puerta medio cosa o qué no sé pero bueno al final es lo que has dicho que teniendo nada mira tampoco perdí mucho pero de aquí de aquí fue muy duro entonces pierde ojo ojo a veces hay que decirlo de verdad pierdes tiempo que el tiempo no se recupera entonces sí porque yo en ese momento podría haberme buscado la vida para otras cosas ahí está o si no bueno entonces un equipo se enteró de que lo que me había pasado y me dijo oye pues ven a correr conmigo yo era un equipo que era el mismo campeonato de world series pero en vez de fórmulas que yo era como un caballo iba así solo fórmula 1 me dijeron en gran turismo y dije bueno y qué tengo que hacer me dice pues mira por cada carrera cobras tanto pero en vez de cobrar este dinero del campeonato me lo voy a quedar yo pero tú corres gratis consigo un patrocinador que te pague dietas y tal que eran a bote pronto eran 50-60 mil euros y los vuelos cuando hablas de dietas cuando hablas de dietas te refieres a los vuelos sí el hotel el entreno y bueno pues dije venga va pues corrí me dijeron si ganas el campeonato el premio por ganar aparte de los premios en metálico que me los quedaré yo porque te corres sin pagar va a ser que vas a ir a Japón a probar con Nissan oficial si lo haces bien y cumples las expectativas pues vas a correr con Nissan oficial si no eres rápido pues a la calle y dije ah vale pues es una buena motivación de la rosa pasó por ese campeonato antes de entrar a la fórmula ¿no? me parece la fórmula 1 bueno era un campeonato de gran turismo ya era lo mismo pero un gran turismo total que dije venga va es una buena motivación total que empiezo el campeonato empiezo a ganar carreras me pongo líder del campeonato y a mitad del campeonato me dicen no hay premio el premio será un felicidades y adiós muy buenas good job good job good job y go home sí 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 total que me quedé sin nada gané el campeonato y yo he hecho una mierda pero he hecho una mierda entonces empezó aquí empezó todo el show que claro esto está esto estamos esto estamos hablando 2011 2011 esto es 2012 perdón 2012 tenías tú 22 22 22 y gestionar cuatro años de carrera meteórica pero con con palos meteóricos también de tenerlo todo y sentirse una estrella porque todo el mundo te reía las gracias y yo personalmente era otra persona la que soy ahora era mucho más chulo creído etcétera porque en ese momento la vida te lo pone así veniendo de una familia humilde yo me lo creí porque claro ganas un antes de la fórmula 1 te llama ese equipo fórmula 1 todo muy corrida el Rayconen el no sé qué el otro claro y yo pues yo capitán general y de repente después de toda esta historia piloto de barcos de los barcos tochos no 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 la zodiac de la gorda de barcos piloto piloto sí 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 después de todo este show que te vienen mujeres aquí y allí todo todo te quedas sin nada nada y el lunes te despiertas y te vas al taller de tu padre a currar y tu padre de 8 a 8 de la mañana menos 2 horas al mediodía para comer te daba 50 euros al final de la semana te decía venga va sigue eso sí en casa cada día el plato caliente y yo dormía no faltaba nada porque vivía en casa mis padres entonces claro empiezan las semanas y me llaman y me dicen oye ¿quieres trabajar de coach? te pagamos tanto y digo hostia si cobro más en un día que en un mes trabajando aquí sí sí y empecé a hacer un poco mi vida ¿sabes qué pasa? que yo empecé a hacer mi vida pero estaba muy frustrado muy frustrado es que hablaba con mi madre mi madre me decía algo que no me gustara o iba por otro camino y yo saltaba a la mínima ¿por qué? porque yo veía a Dani Ricciardo a Magnussen a Bottas a Fulanito pilotos que habían corrido o había ganado y no lo digo yo lo dicen los resultados acreditados estar en Fórmula 1 triunfar ganar y yo no yo estaba trabajando en el taller sí mira mira un comentario que dejan caer por aquí mira y Mar Costa creo que es así que diga un solo piloto actual de la F1 de la generación del 89 88-90 tú eres del 90 que tenga el palmarés de Albert es un poco lo que estás diciendo que ciertamente con esos pilotos tú te has codeado tú te has codeado y bueno entonces claro y la historia es brutal brutal me moría dentro de mí pero bueno dije lo que hay y empecé a hacer de coach 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 me ganaba mi denidito empezaba a hacer mi vida pasaron dos años hacías de coach de pilotos más jóvenes que tú o incluso mayores no de todo de todo de todo con 22 añitos dando certificados de piloto como quien dice entonces claro trabajaba por equipos muy buenos los mejores prácticamente y enseñaba pues a 6 chavales enseñaba yo vi nachi a muchos que están en fórmula 1 los he enseñado yo la base al principio mis trucos ni método de trabajo y claro pues me hacía conocer lo hacía bien al final pues de no hablar inglés hace unos años pues hablo italiano inglés perfecto y claro me movía muy bien y bueno pues bien pero estaba frustrado y veía que mis opciones yo aunque a pesar de que iba picando puertas mal porque todo esto yo iba trabajando e intentándolo pero solo veía fórmula 1 y solo fórmula 1 no veía lo que había detrás de ahí ponerme a ganar la vida de otra forma y después de esto un día ganaba Dani Ricciardo su primer gran premio de fórmula 1 y mi hermano y yo ponemos un tuit y empezamos como no a bromear pero decir podría haber sido yo y me llama Dani Juncadero y me dice tío borra esto y yo ¿por qué? me dice porque no tienes que decirlo tú esto ya la gente ya hablará ya lo sabe quién eres pero es que estoy en una situación ya llevo dos años o tres parado en una situación que me he de dejar llevar me he de dar a reconocer y me dice ya ya pero has de cambiar el chip has de cambiar todo esto y es donde ahí empecé a darle vuelta total que curiosidades de la vida o algo empecé con una chica y esta chica un día me pasó esto que me vio frustrado me vio mal me vio que cuando algo pasaba en la tele relacionado con coches yo era como ¿sabes? venía ahí como en tensión mira lo que está diciendo de que hay algo paralelo a la Fórmula 1 ya es el segundo caso que me encuentro es el segundo los hermanos Toril porque luego ellos también están haciendo otras cosas y tal y Juncadella Toril me dijo lo mismo de Juncadella que yo estaba como muy enfuscado en la forma y con un patrocinador además además de bueno con un patrocinador y no llegó y no llegó es verdad porque son políticas y Toril me lo explicaba y me decía exactamente igual que tú él mismo lo mismo me decía llegó un punto que Juncadella se dio cuenta que había algo paralelo a la Fórmula y que es un mundo fantástico de realmente de pilotar de gente diferente y ahí hizo el cambio o sea que Juncadella también te dijo ostras no te hizo abrir un poco los ojos a través de tu chica a mí se me veía a mí se me veía en ese momento que era una persona que no estaba bien carburada en ese momento porque saltaba a la mínima estaba solo hablaba de mí porque quería demostrar que yo podía no estaba bien carburada no estaba bien carburada es verdad porque bueno no estaba bien cocido no estaba bien cocido no estaba bien cocido y bueno pues al final esto la chica esta con la que estaba en ese momento pues me dijo que me quería ayudar y que tal entonces un día me vio que por internet porque yo no la había más mucho de las carreras vio que yo la tocaba y dijo ostras te voy a ayudar total que empezamos a hacer un book y me dice al ver si estás en las carreras de coach y hay otros campeonatos vete a picar la puerta y habrán otras categorías donde te puedas ganar la vida y yo sí bueno tal total que es lo que hice al fin siguiente fin de semana en Silverstone me fui para allí a despedir de coach y cuando tuve libre le pregunté al piloto oye me dejas una hora para ir a tirar currículum que no era un currículum era un book y no decía yo soy el mejor era un poco mi vida personal muy corto y sobre todo el mensaje en mayúsculas era por favor necesito que me deis 5 o 10 vueltas para probarme y demostrar mi talento ese era el mensaje yo soy piloto y sé pilotar sí y entonces ese mensaje es el que llegó me empezaron a llamar equipos y me decían bueno pues una temporada vale 300.000 euros o 500 pues te cuesta tanto y digo no no es que ni que sean 10.000 no los tengo y si los tuviera no los gastaría porque es meterme en la boca del lobo y me llamó Emil Frey y me dijo ¿quién es Emil Frey? Emil Frey es el equipo que estoy corriendo ahora mismo aquí que es el que me llamó es un señor Emil Frey bueno era un señor que ahora está muerto porque es un señor ya mayor sí y hizo un equipo para su hijo este señor tuvo un hijo y le hizo otro equipo y se creó el equipo de Emil Frey que Emil Frey el equipo se llama así porque viene de una empresa de coches de compraventa de garajes que es la más grande del mundo la segunda más grande del mundo y más grande de Europa ¿ah sí? sí qué pasada yo pensaba que yo pensaba que el más grande era no sé más que coches y al final al final resulta que es Emil Frey qué bueno son muy fuertes son muy fuertes y aún ah bueno y falleció el patrón bueno falleció hace muchos años entonces el padre el hijo lo llevó adelante y se ha mantenido la tradición del equipo o sea tú estás ahora en ese equipo la tradición del equipo y del garaje y bueno siguen facturando por ambos lados entonces el equipo dijeron mira mira tenemos un coche que es una basura es un coche artesano hecho por nosotros se rompe siempre y estamos intentando introducir a gente de fuera hemos fichado a medio equipo de Sauber porque son de suizos ellos de Sauber ahora queremos fichar aquí pilotos buenos y hemos visto tu mensaje y hemos visto hambre hemos visto ganas entonces te queremos probar ¿estás disponible ese día? y yo ahí estaré sí 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 ahí estaré y a probar yo he de decir que en ese momento estaba de coach de moto 3 con Gabriel Rodrigo en motos de moto o sea tú te iniciaste en las motos con la PeeWee con tu hermano en motos ganas te ponen encima de un kart y ganas la copa genéa de kart y me pongo a hacer de coach de motos te mueves para arriba pasas a ser coach de coches pero de repente te recalificas a ser coach de moto sí porque yo era amigo de Gabri y yo entrenaba con Gabri en moto y se me daba bien te decía iba rápido pregúntale a tu amigo a Aleix si iba rápido en el rancho de Lucas y Gabri sí sí pregúntaselo si iba bien y Gabri pues yo le hacía una labor mental aparte de coach en pista que también no lo hacía nada mal porque al final llevo chupando moto toda la vida y lo ayudé lo ayudé mucho hasta que un día pues maduró y no le hacía falta y yo aparte ya estaba volviendo a correr pero el tema es que fui al test fui al test con Jaguar que era un coche que realmente era una basura en ese momento no caminaba un churro sí sí coches muy los ingleses se rompía coches ingleses son así son así los coches ingleses el único que tienen bueno es el Land Rover el Land Rover de toda la vida ya ves ya ves pues dime dime fui al test y yo sabía que mi objetivo era sorprenderlos hacer algo que dijesen hostia este tío es una bala pues estaba lloviendo y llevaba lloviendo todos los días y yo la pista estaba fatal y dije el mejor tiempo en lluvia y en seco me dijeron tanto y mi segunda vuelta lanzada ya fui más rápido que todos los cuatro días de lo que habían hecho ellos sí o no claro llegamos y dijeron ¿has atajado? y digo no bueno no te creemos sí 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 te lo juro de corazón y yo no eso se dice yo pensaba que eso se decía en el mountain bike ¿has atajado? pero en coches también la pista también y fliparon entonces ahí se secó la pista empecé a tirar teníamos la referencia de la pole de hace unos años en ese circuito que era Navarra hice el mismo tiempo que la pole dijeron ¿cómo puede ser que este tío con el coche este tal? y me pusieron un contrato encima de la mesa con un salario y dije guau guau o sea tortilla girada sí 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 un hueco total claro un hueco total ¿qué? y le digo a mi padre tenía 24 años aún 25 ya y le digo a mi padre este es el contrato y mi padre yo no hablo inglés no me entré en nada seguro que es lo que tienes que pagar y yo que no que no que de verdad no te enteras de nada a mí me lo han jugado una vez ya no me creo nada y yo vale vale pues nada llegó mi hermano me imagina a tu padre con la pistola de pintar casi casi que te pinto que te pinto de negro y se acabó hasta aquí no me imagino y nada al final pues llegó el contrato lo firmé y mi padre cuando llegué a casa me dijo ahora empiezo a creerme la historia hasta que no te he visto con el contrato firmado y viendo que esta gente es seria pam y lloró tal y le diste un pantallazo de la cuenta del primer mes ¿no? del primer sueldo tampoco tampoco era mucho pero bueno 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 como si es un euro como si es un euro exacto estoy cobrando por hacer lo que me gusta venías de del esposo de Mordor tío que bueno venía de la mierda entonces claro para mi todo era felicidad y ahí empezó a cambiar todo pum y dije bueno 5 carreras este año eran muy pocas pero todas las veces que esté en el coche tengo que estar ahí estar ahí demostrar 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 primera carrera pum estábamos el 10 pinché en la última vuelta segunda carrera clasifico quinto cuando vuelvo a boxes todo el equipo llorando eran Inglaterra encima con el jefe de Jaguar con el jefe de Land Rover con todo el jefe de Emil Frey todos que le he liado que le he liado lo de Land Rover es verdad que son el mismo grupo oye ya está se me ha cortado se me ha cortado se me ha cortado es verdad que es el mismo grupo Jaguar Land Rover que son Jaguar Land Rover ¿quién son más? y Tata no sé si me he olvidado bueno es una magia como todo y bueno entonces ahí empezaron a llamarme equipos que fuerte lo bueno es que me he olvidado que cuando yo empecé a picar la puerta de equipos la respuesta era ah yo pensaba que venías de una familia rica ah yo pensaba que estabas en Fórmula 1 ah yo pensaba que tú pagabas por correr ah yo pensaba que estabas de probador de Fórmula 1 y en el historial bueno en la presentación ponía no tengo nada no tengo dinero no soy de una familia rica no soy políticamente fuerte ni soy el hijo de soy el hijo de un pintor de motos y ya está quiero correr y esto era un poco y claro fue muy emotivo total que empezaron las llamadas acabó el año y me vino una oferta de un equipo oficial y yo que hice yo imprimí todo el contrato con un contrato con dinero bien y tres años y me fui a Milfrey que tenía que ir a hacer simulador o no me acuerdo y puse el contrato encima en la mesa y me dijeron bueno que que quieres negociar con nosotros y digo pues mira esta es la oferta que he tenido que me hacéis y me dice hostia al ver no tienes ni idea nunca se empieza así una negociación y digo no 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 yo no voy a jugar con vosotros vosotros me habéis rescatado de la mierda pues ahora yo me debo a vosotros así que mirad y valorad lo que tengo encima de la mesa tengo esta oferta de tres años con un dinero precioso y estas pero porque no lo enseñas déjate las cartas lo último y yo no no porque yo lo único que quiero de todo esto lo que que me están dando es las carreras que hay más carreras yo más yo más carreras es igual a que mi nombre suena aquí suena allí y más oportunidades de que en un futuro esté aquí que es donde quiero estar en el top entonces se quedaron como parados y dijeron hostia pero y el dinero digo déjate estar del dinero yo lo que quiero es no hacer cinco carreras cada mes una o cada dos meses yo quiero estar 15 carreras al año o 20 que es lo que tengo actualmente dijeron hostia digo vosotros me habéis rescatado de la mierda y me habéis dado una oportunidad don chaval que llevaba cuatro años en la calle pues yo ahora la doy a vosotros y en ese momento pam contrato me dan un proyecto Emil Frey con Jaguar y con Lexus que era una idea que tenían ellos tal y encima sin yo decir nada ni hablar de un euro me ponen un salario de puta madre ahí estamos ese aplauso casi final de la peli a los gordos tío aquí ni se besan y se besan al final pero yo apunto yo llorando yo llorando porque yo lo que pienso es la resurrección mía de recuperarme todo y bueno pues al final me dan Lexus Jaguar el Jaguar empieza a mejorar muchísimo empiezo a hacer resultados buenos pero nunca victorias ni nada incluso creo que no cabe ni una carrera y con el Lexus empiezo a ganar carreras a luchar por el campeonato de Europa y me empiezan otra vez a llamar pam 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 y lo mismo escucha escucha y entonces estás corriendo con Lexus con claro en la tele no los vemos estos campeonatos estás hablando de qué tipo de campeonato de resistencia por equipos individual para que me pongas un poco en idea sí con el Jaguar hacía lo que hago actualmente que son equipos bueno es resistencia carreras de 3 6 12 o 24 horas normalmente son 3 pilotos y en las sprint que son carreras de una hora media hora cada piloto somos 2 y luego en el campeonato de Europa son carreras sprint 2 al fin de semana y uno clasifica un día el otro el otro y un piloto empieza un día y acaba acaba él y el otro pues al revés son carreras muy chulos porque puedes pilotar si te mola si eres piloto pilotas cantidad y encima hay una normativa que no te bajan del asiento si uno pilota un día el otro pilota el otro es como la Fórmula 1 que dice no no hemos visto que tú nos subes hoy o sea que está guay está muy guay y bueno pues al final pues empiezo de cantar y les digo al equipo bueno ahora sí te vas a ir del equipo porque claro digo lo único que quiero es que paréis con el Jaguar que eso no va más porque es un coche que no porque era un coche 5 años viejo una tartanilla ya no se podía mejorar sí era una tartana y les dije movamos el Lexus al mundial y centrémonos vale 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 pum lo hacen todo perfecto yo feliz tal entonces el Lexus no iba nada bien al principio porque pasamos de Michelin a Pirelli y no funcionaban los neumáticos ah tanto eh tanto se nota eh de una marca a otra eh sí entonces cuando pillamos el tranquillo pum ganamos las 6 horas de Paul Ricard otra vez móvil aquí móvil allá nos ponemos siempre en la lucha del GT Wall hostia todo parecía guay y al final pues nada tuvimos mala suerte en Bumbeló que rompimos el escape tampoco hubiésemos ganado pero estábamos allí y el equipo me dice bueno Albert ya está ahora sí que ya te vuelves ahí ahora ya eres un pilotazo aquí y digo no el problema de este equipo es que somos 3 coches el Jaguar donde es un business está el mejor ingeniero luego está el Lexus 1 y el Lexus 2 en el Lexus 1 tenéis a los mejores pilotos aquí y el más rápido aquí coño poned todo junto de los mejores mecánicos aquí y los ingenieros todo a una un equipo full el otro business y el otro lo cerráis que es el Jaguar y yo me quedaré toda la bola roja claro toda la bola roja tú es lo que pides digo sí y dice dinero y digo dinero me da igual porque yo aún no tengo el nombre que ahora mismo tengo yo no he ganado nada sí he ganado una carrera pero una carrera la han ganado mil personas no estoy en los libros que es donde tú estás por ejemplo por ser campeón del mundo entonces yo les dije esto eh yo quiero estar y no estoy entonces escucha perdona perdona que te interrumpo mira pone aquí hay uno que pone habla sobre las llamadas que recibes al ganar las carreras pues llamadas de todo habrá gente que te vende que te regala el oro y el mono habrá amigos nuevos que aparecen que un poco de todo ¿no? sí los amigos que aparecen pero claro toda esa historia lo bueno de todas esas llamadas es que tú eso ya lo has vivido con tu claro yo ya sé ya sé quién está cerca quién no está cerca yo ya sé quién viene por interés o quién me está vendiendo la moto y no me interesa nada entonces en ese momento digo no quiero esto casualidades de la vida en enero en el día de reyes me llaman y me dicen que se acabó con Lexus que no hay trato entre Emil Frey y Lexus Japón y que a lo mejor nos quedamos sin correr claro yo ya ya ¿qué pasa? he rechazado a un montón de ofertas de equipos importantes y digo ¿qué va a pasar ahora? me llaman al cabo mes y medio y me dicen ¿qué te parece la idea de correr con Lamborghini? digo ¿qué? o sea me ha tocado la lotería me ha tocado la lotería claro Lamborghini era el coche que me ganaba siempre Emil Frey Emil Frey hizo un coche pasa de Lexus a Lambo pasa de Lexus a Lambo y Lambo utiliza a Emil Frey como equipo oficial o sea tú eres tú eres piloto oficial de Lamborghini entonces entonces me dicen les digo vale bien que bien hostia ganaremos podemos ganar ahora tenemos un coche muy bueno y me dicen no pero no correremos lo que es el mundial correremos el europeo digo ah qué pena me dicen pero lo bueno de correr el europeo es que seremos el equipo oficial Lamborghini en Europa con el europeo y tú estarás bajo la mirada de ellas si tú lo haces bien podrás fichar como piloto oficial si no pues tal yo ah vale 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 primera carrera gano eso es el año pasado 2017 el año pasado 2019 2019 pero ya a mitad de temporada ya la lías la liáis porque tú eres de liarla no 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 gano la primera la segunda iba líder y se me rompe una cosa del coche que me retiro y me viene el dueño de Lambo y me dice con un inglés muy italiano hola qué tal soy el dueño de Lamborghini y tal no sé qué y veo que es italiano le contesto un italiano perfecto le digo no tranquilo puedes hablarme en italiano que hablo la lengua de casa tú y digo sí claro para ellos es un business porque al final no dejan ser de coches de calles pero preparados de carreras con pegatinas con pegatinas cuatro apres preparados no se parecen en nada pero la forma física es un poco parecida es claro al final es un business ¿por qué? porque la gente que compra el Lamborghini de calle quiere ver a su coche idéntico ver ganar carreras entonces claro cuidan al piloto entonces ven que yo puedo ser un business también de cara al público y dicen vale vale me llevan a la fábrica el 21 de junio y firmo un precontrato con ellos de que si ganó el campeonato y todo va bien y negociamos bien pues correré y me hacen un contrato de dos años de acuerdo me acuerdo que yo creo que cuando salimos en bici ya estaba ahí estabas ahí o acabas de firmar o tenías que ir a hacer una última rúbrica la rúbrica o alguna cosa de esas sí lo tenías ahí sí y nada pues ganó el campeonato no perdón antes de ganar el campeonato en la carrera del mundial de aquí Barcelona uno de los tres pilotos que corrían se hace daño no puede correr y me llaman a mí el jueves claro entro yo gano la carrera voy el más rápido del equipo y el jefe claro dice hostia este tío puta madre para arriba para arriba para arriba entonces el contrato me dice no no quería que fueses piloto oficial el año que viene pero a la sombra y quiero que firmes un contrato de tres años hasta 2022 y ya piloto vamos full a tope lo que haga falta al ático al ático que bueno tío que historiaca historiaca aparte ganasteis 24 horas de Le Mans o como fue no no entonces ahí yo me he perdido en algún dato yo he hecho las 24 horas de Le Mans pero de clásico lo único que he hecho ah vale vale pues entonces pero has hecho las 24 horas ¿no? una resistencia las de Spa las de Spa y entonces ahora ¿a qué punto estamos? bueno luego al final dejamos lo importante lo importante es hablar de bicicletas al final ahora que tenemos ya después de estar en Mordor y toda la historia ahora luego te pregunto sobre las bicis que ya más relajadito con tu contrato de tres años y sobre todo pues viendo que realmente eres piloto y que tal de la Aitona de la Aitona vale 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 mira además lo pone Lamborghini Lamborghini Madrid que bueno ese Lambo venga montate un taxi taxi Lambo otra vez ¿lo viste lo de Seba Romero cuando montaron montaron el vídeo aquel o no? yo creo que podríamos liar a Lamborghini Madrid a hacer algo Hermida Costa con una bici y tal algo por Madrid yo creo no lo dejo caer con la eléctrica con la eléctrica con la eléctrica a mí me molan mucho los coches pero mira ayer hablando con Gerard Farré a mí me mola pilotar la verdad oye el Dakar no sé qué yo no sé yo yo el Dakar yo creo que sirvo más en el asiento del copiloto que en el de la izquierda pues a mí este año la croqueta que ya que hizo Alonso con Marc Coma que me la explicó en una de las charletas no sé yo la croqueta no la veo venir yo pues entonces situación actual piloto oficio del Lamborghini el año pasado bueno llevas toda una carrera deportiva demostrando demostrando un poco también el discurso que hablaba el otro día David Checa lo viste la charleta de David Checa o no un poco está en el simulador que el tío hizo lo mismo que tú fue a un equipo y dijo yo vengo a demostrar y luego cuando ya haya demostrado hablamos de dinero un poco muy similar a lo tuyo muy similar has ido demostrando 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 y estás donde estás por eso mismo cuando se tiene el hambre el dinero secundario obviamente que ahora importa el dinero porque coño de vivir de algo pero cuando se tiene hambre y quieres demostrar y crees en ti mismo eso es lo último tienes que demostrar y callar bocas a ver este año 2020 has empezado temporada o no 2020 que ha pasado he hecho Daytona solo y con el confinamiento pues Daytona también con Lamborghini pero claro es tú el año pasado no habías hecho tantas 24 horas habías hecho más las sprint race claro cambio a las 24 horas cambia mucho evidentemente en tiempo pero luego configuración de coches y pilotaje es muy similar o si cada 24 horas son un poco diferentes por ejemplo en Spa en Bélgica son mucho más a cuchillo porque allí es más más racing y luego en América es diferente porque en América en vez de 3 pilotos somos 4 y luego cada es más romántico más romántico en América es más romántico y cada es más romántico puedes recuperar una vuelta con lo cual cada vuelta que recuperas o si tú vas líder 3 vueltas y luego te sale un séptica a falta de 10 minutos puedes recuperar entonces la táctica ahí es que guardas el coche y lo cuidas lo máximo posible para la última hora y media ir a cuchillo con el coche lo más nuevo y mejor que tengas evitando golpes y todo de estos 4 pilotos son pilotos no profesionales que pagan por correr estos 2 pilotos los pones al principio que han de hacer cada uno 4 horas mínimo cada uno los pones las 4 primeras las 4 primeras te los sacas de encima y luego vienen los pros que ahí estaba yo que salí como a las 10 de la noche para empezar a machacar ya y tuvimos un problema con la bomba gasolina cuando íbamos cuartos o quintos y teníamos ritmo para ganar hombre esto es un formato chulo al final la gente bueno ya pero también es la oportunidad de que la gente también pueda pilotar evidentemente no toda la gente puede pagar para pilotar porque en tuyo que es un poco es un poco alquiler del asiento pero ¿les tenéis que hacer formación a estos pilotos o no? en mi contrato pone que en las 24 horas por ejemplo sí luego por suerte este año un mes antes o lo que sea no, no, bueno sí un poco y sobre todo el fin de semana durante pero por ejemplo mi compañero de equipo sí que en el mundial mis dos compañeros de equipo son pros son pilotos oficiales Lamborghini full solo en esa carrera y luego mi compañero de equipo uno de ellos francés corre por ejemplo Camerato Inglés con un gentleman es decir un señor que tiene un equipo propio le paga un dinero un extra al piloto y le dice quiero que me enseñes toda tu técnica y todos tus trucos y está ahí diario teléfono tal enseñándole un poco todo ah bueno tutelas tutelas a un a un amateur digamos ostras como mola como mola el formato pero bueno aún así estamos parados por el tema del confinamiento después de Daytona tenías que empezar que empezabas ya temporada europea supongo tenía cinco fines de semana seguidos de mundial y de otro campeonato que voy a anunciar de aquí poco correr que aún estamos esperando para dar el susto campeonato campeonato playstation si estás súper puesto en la play sí eso sí y entonces ahora pues echándole horas al simulador ¿no? y bueno un poco un poco lo que decíamos pues esperando la temporada rodillo rodillo a raíz de lo del año pasado hombre también tiene una cosa que a lo mejor lo del año pasado que decías tú que si el físico y tal que estabas muy delgado después de toda la trayectoria que llevas con hasta los 30 años te has ido consumiendo yo creo que el año pasado fue un poco el descorche final de decirte al cuerpo escucha dame algo de respiro dame algo de respiro porque me llevas aquí los últimos 10 años a Turmina sí 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 tal cual y bueno ahora has cogido como decías un poco un poco de chicha un poco de kilito sin tuyo que más más a nivel a nivel muscular que no tanto la chicha que dices tú y preparado pues para arrancar no sabes cuándo arrancaréis ¿no? campeonato quizás en julio ya empezamos en julio sí o sea que si Dios quiere en julio y en mayo a lo mejor hago algún test ah muy bien qué guay qué guay y a ver y la afición por la bici de toda la vida o sea me gustaba la bici tenías la piu y la bici la piu y la bici la bici siempre vivía en una bajada en el pueblo y me tiraba con la bici luego pues tenía unos amigos que nos íbamos a hacer willies a hacer el tonto y entonces cuando yo estaba tan mal un día dije me voy a ir a correr pero me dolía la espalda dije fuera 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 y dije venga va me voy a ir con la bici y me fui con una bici un hierro de bici que pesaba esos 40 kilos y dije hostia me ha ido bien para la cabeza porque sacaba un poco de adrenalina me despejaba me iba a la carretera a las aguas aquí allí ostras entonces vino Jos de Zahram a pintar el casco a estudinoto y dijo vaya hierro llevas y yo bueno pues mira que pinto el casco Red Bull o uno de estos un cuadro o algo no sé ha pintado un montón de cosas ah sí unas bicis unas bicis que tenía así custom puede ser puede ser puede ser entonces el tío me dijo yo te aprobai y gracias a mí te harán un descuento y yo te regaló un mayor y dije bueno tío que amo pues venga va entonces me compré una bici una Specialized Crave de hierro bueno de aluminio y nada empecé a salir a salir a salir y entonces salí un día con los Torilo con no sé si con Miguel con Alex con Alex que vivía en Barcelona sí sí correcto con Alex que estaba en la F cuando estuve en Barcelona era cuando corría con las F sí sí correcto que compartía en su categoría y compartía entrenador con el ¿cómo se llama? este señor catalán el checo de Checo Pérez mi ex entrenador con Xavi con Xavi Martos Xavi Martos correcto cuando llevaba con Fórmulas a ver es correcto pues mira pues con Xavi Martos lo conocí lo conocí una vez en un super estaba ahí comprando en Barcelona y se me dijo oye tú puedes servir y tal y te soy amigo de Toril y tal pero el mundo es pequeñísimo pues era mi entrenador pues Martos pues Martos también algún mensaje nos enviamos de vez en cuando mira el mundo es pequeño muy pequeño total que empecé y me gustaba entonces con Toril me tiré por una baja la que yo era en ese momento en esa bajada que no era fácil no era difícil me tiraba a saco y me ganó bueno me apretó pero él iba con doble y dije me he comprado una doble entonces contacté con el dueño de ProBike empecé a hablar con él yo no corría claro yo no me podía vender como un piloto me vendía como un pringado en ese momento y me dijo bueno 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 entonces cuando volví me dijo de ProBike oye a lo mejor podíamos hablar con Orbea entonces Orbea me empezó a ayudar pero no tenía que pagar demasiado entonces él de ProBike me dijo oye hablaré con Speciala y Speciala pues me regaló unas botas me hizo mucho descuento en la bici yo no soy no soy embajador ni nada porque tengo que seguir pagando pero pago un muy buen precio y al final pues no pierdo dinero me regalan las botas los cascos equipaciones y bueno pues cosas y nada pues ahora es que soy un foro entonces empecé con la carretera un día lo que me liaron empecé a hacer kilómetros empecé a ver que estaba fuerte entonces me dijeron eh vas a hacer medias de 30 vas a hacer no sé qué mover vacíos y yo qué qué empecé a informarme empecé no sé qué a trabajar la base y nada ya me han liado entonces claro el año pasado claro para mí tú eras mira tío o sea cuidado que tienes ahí tú eres el Hermes ¿sabes? piloto de de bici de bici ya soy amigo de David Acedo que ya me habla de ti como si eres el amo yo voy a puchar a la casa mi novia actual que tengas ahí en tu chardada mira campeón al mon el poste el poste claro sí su padre también te conoce como fan y como como biker como biker sí sí como biker profesional que has sido y sigues siendo a tu edad eh eh cuidado cuidado aquí a ver si os tengo que poner a todos firmes aún en fila ya me has puesto ya ya me has puesto porque porque ojito eh os voy a dejar un detallito para todos los que un detallito rápido pero tampoco quisiera ser arrogante pero el domingo al mediodía ¿cuántos ciclistas han recibido el certificado del ministerio de cultura y deporte poniendo que puedo ir donde quiero en bici muy pocos pues yo lo tengo me saco el sombrero ahí está ahí certificado de inmunidad de movimiento chaval ojo eh porque yo no aún tengo la condición de deportista élite activa y puedo desplazarme donde quiera ojito ojito os pongo firmes que bueno pues pues esto y ahora no sé ah sí entonces la base empecé a entender lo que era la base entrenar y el año pasado pues Aleix como amigo vio que estaba ahí en Puchardá me dijo vente tal no sé qué viene Hermida viene este y dije joder tío este tío que es el amo y le dije a mi hermano guau guau que mañana salgo con esto y que este tío es el puto amo que este tío ha hecho la Kpepi que además el buen rollo que transmite en Instagram y en las redes sociales es que soy su fan y aparte se lo pregunté a David durante la Kpepi y guau tío es que me río con los vídeos qué guau qué transparencia es que con David nos lo pasamos muy bien y ganas tenemos ya que nos dejen salir otro crack para meternos en follones ahora porque bueno ya está metido mucho sabes con los 6 to 6 con Marcos con el club yo soy súper amigo claro pues con el 6 to 6 también que alguna vez los he ido a ver en algún en algún euro tour que hicieron una parada en la sedurgel en el aeródromo de Puchera también así que tenemos muchos amigos en común y con acero nos lo pasamos peta con acero nos lo pasamos peta pues a mí cuando me dice el parada vamos con este tal y con en la cueva que viene dije ah vale yo venía de dos semanas de estar de vacaciones comiendo bueno de todo sabes bebiendo tal y el día anterior llego del avión a las 6 de la mañana y a la noche digo bueno una crep de despedida y unas palomitas de postre a las 10 de la noche tú tú da mata a la hora tal y yo venga va va pues voy digo si viene en la cueva será fácil y se presenta en la cueva éramos un grupo de era guapo era guapo éramos un grupo de 10 o 12 estaba la cueva los colegas que más estaba Oliver Avilés estaba The Rose que le llamo yo estaba un chico que se llama que va a mi gimnasio el Bonasport Lupo sí Carlos Carlos Arias Carlos The Rose pues estaba Lupo en la cueva Carlos Checa éramos 10 éramos 10 sí 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 y digo bueno va no será tan fácil y veo en la cueva con la eléctrica y digo bueno va los primeros kilómetros bien puta madre Hermida aquí jijijaja digo guau que guau yo me lo estoy yo estaba gozando estaba gozando y cuando empieza a subir vamos empiezan todos así que hasta Leis se tuvo que parar y dijo joder es que estamos haciendo no sé cuántos vatios estamos locos esto es la que te pico no no estamos disfrutando no cómo vas no puedo más tío que vengo de vacaciones que vengo aquí con el gancho sí sí era reconocimiento reconocimiento de la tercera etapa de la Cataluña Bike Race que se disfrutaba al mes o por ahí como mucho sí 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 y os llevé a dar la vuelta es dura es dura aparte aparte que te sentó mal el desayuno porque hubo un momento que te quedaste blanco que me pareció contigo pero y me decían hostia y digo estás blanco bebe un poco relájate tranquilo tú a mí no me conocías de nada porque era verdad y para mí yo era como respeto tal yo calladito tal el ermida al puto amo pero en ese momento que yo estaba tan mal me quedé último con Checa en la cueva y tú muy majo viniste bajaste otra vez me dijiste tal tranquilo no sé qué bueno me ayudaste un poco y dije joder tío es que ahí ayer cené crepe con nutella nata y me metí unas palomitas con coa cola vengo de vacaciones y me estoy sentando todo mal porque estamos tirando un poco la centrifugadora la centrifugadora no daba sí y te dije de verdad que no estoy tan flojo porque he llegado a hacer tiradas buenas y no estoy tan flojo como tal pero mi pasado ahora mismo es tan malo que me estoy pasando factura de tirar y tú súper majo me ofreciste tus barritas me ofreciste no sé qué y te dije no no es que no me entra nada qué buena persona y yo pensando joder este tío que es el puto amo me está que ayudando tal no sé qué entonces subimos arriba y me dijiste va va tranquilo que ya llegamos que ahora ya has bajado tal no sé qué y bajamos y sí sí luego ya estuve en el grupo y luego incluso me animé y luego todo correcto luego todo el día fue te dio como una especie de corte de digestión o bueno nada al final fue media horita fue media horita de ir charlando y hablando de coches de repente te pusiste blanco y digo hostia este es el antra del sudor frío aquí de mala manera pero vamos a parar un poco descansemos que tampoco hay necesidad si vamos a entrenar o sea que estuvo guapo estuvo guapo bueno pues y ahora solo con la mountain sales ¿sabes? sí 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 ahora sí que hago intento hacer entrenos guapos entreno bien con dos horas de base o algo hoy esta tarde a las ocho saldré a hacer un par de subidas guapas por aquí la antena y tal ¿a qué te refieres en la antena? ¿ahí en coiserola y eso? sí la emisora y intento hacer poco pero de calidad hago unos 100-150 solo montaña y que no está mal durante la semana pero es que me he concentrado también más en hacer un buen físico porque tengo constitución muy muy delgadita y es que no tenía ni pectoral y ahora incluso la novia me dice hostia ahora el cuerpecillo ya lo tienes un poco más de hombre te dice la jefa te voy a llevar a la playa ya ahora te puedo llevar a exhibir un poco pecho claro pues que hubo un momento recuerdo el pasado de hostia el miércoles me voy a las 5 tengo el vuelo vale va pues el lunes hago 100 el martes vente de bici suave para recuperar y el miércoles antes de irme 50 o 100 y claro llegaba a la carrera cansado lo arrastraba y al final es lo que he dicho antes hostia Albert estás sacrificando el entreno físico o del karting incluso que hago mucho karting para entrenar para hacer bici cuando no te pagan ni un duro y además te juegas la vida tío basta basta y ahora que además he conseguido un sueño que es ser piloto oficial de Lamborghini para qué te vas a jugar la vida en o sea a través de que alguien te mate ¿sabes? entonces claro al final dices a ver podría pero no me da la gana y al final pues vivo más feliz sin el hecho de hostia nestraba la media de la flechita va a salir menos si no hay ninguna necesidad no hay ninguna necesidad lo importante es tener una condición una condición física buena que además te sirve para el coche la bicicleta de montaña también quieras que no pues te sirve porque al final utilizas también el tren superior más que la bici de carretera porque la bici de carretera esta es muy estático y al final también ayuda un poco más seguramente los esfuerzos que hace la de 24 horas y por relevos pues también necesitas parte de arriba porque al final también hay mucha tensión o sea que te va a servir ha decido lo del kart aún le das al kart por eso de entrenamiento sí ¿dónde ensayé? o en el vendré antes antes iba en el vendré tenía un kart 125 de marchas pero pero era muy caro mantenerlo que tenías un tonicard o un intrepid sí no no tonicard tonicard yo hice una bueno una sesión con con el tonicard con el tonicard hicimos una sesión de fotos de bici y luego estuvimos en el karting y probé el suyo ahí el intrepid a tope ahí sí 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 pero pues ahora el entreno el entreno es otro rollo me voy al indoor karting de Barcelona con los que hago a Quiré que me ayudan y me cierran el circuito tengo un grupo de WhatsApp con todos quemados y digo venga va el miércoles a las 5 me cierran el circuito de 5 a 6 ¿quién viene? pum oye más 6 tal vamos ahí o 2 o 8 da igual depende del día entonces ellos mis amigos nunca me dejan pasar porque así yo busco el hueco es una forma de activar el cuerpo sí sí pero es que hacen de setos hacen de setos en el circuito seto aparta seto hacen de al final es la forma activas el cuerpo activas la mente y hago pues alguna vuelta la hago con una mano ahora con otra ahora con un es que tengo aquí el volante y voy haciéndolo voy haciéndolo así hago con la mano hago tal y voy cambiando un poco la dinámica y ahora pues hago 5 vueltas a cuchillo ahora hago 3 y voy buscando los tiempos y me busco un poco el límite más económico pues a ver si puedes arrancar ya pronto también porque ahora no puedes ir al karting ahora no podéis ir ¿no? o sí no sé podría pero no estoy no soy tan pro como tú que me han dejado aquí el estado con una ¿el qué? ¿el qué? no me ha llegado la carta a mí aún ah bueno claro pero bueno pero no es un negocio que se puede abrir por cita previa y todo eso no 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 debe funcionar es un equipamiento deportivo entonces claro no se puede ir bueno bueno chico ¿te ha molado la charleta o no? hostia me ha molado pero me ha dado me ha dado un qué algo en aquí porque es un privilegio estar aquí contigo tío porque las he seguido casi todas desde el principio y es un honor poder estar en charletas de hermida tío antes antes le he dicho antes le he dicho hoy las tiramos ya todas de golpe tenemos todas que se nos van a caducar en el horno porque claro hay muchas que hablábamos del principio del confinamiento y ahora casi casi vemos la luz del túnel y las empezamos a tirar todas en el youtube hoy a partir de las 7 perfecto hoy 5 mañana 5 tal y la tuya se edita hoy lo más seguro cuando sea y la de allá no 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 y pronto la cocaremos para que se vuelva a revivir pero al que nos ha dado así un vuelco ha sido a nosotros no en serio en saber tu historia en saber el camino de lo que tú dices de unos trabajadores unos pintores de moto de casco que al final estudio moto es reputado en el mundo de la pintura de aerografía y restauración de clásicas porque os sigo y arrancar de ahí de un estudio de pintura que a veces todo empieza por ahí un estudio de pintura y llegar ahí donde has llegado evidentemente no ha sido un camino de rosas y no has explicado y ahí nos ha dado el hueco a todos de saber eso de decir no es que yo cuando yo cuando iba a las carreras ya iba en Lamborghini no 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 iba en Lamborghini así que a nosotros nos ha dado el hueco y me ha encantado me ha encantado que estuvieras en la charleta y que lo hayas explicado porque además estas cosas a veces cuesta mucho explicarlas y tú no has tenido ningún tipo de pudor de explicar tus miserias pero también tus bondades y tus éxitos y así que me mola mucho también hacer charletas de estas donde el protagonista no le cuesta nada en absoluto en saber de dónde viene y que es humano que hacer errores a mí me ha gustado que tú lo supieras o comértelas o comértelas pues también también hace humanos a las personas a mí me ha gustado que lo supieras porque a veces me pasa que voy en dici con un grupo que no te conocen y saben que corres en coches ya relacionan o pasta te ven con una S-Works y dicen uy este iba desde aquí y no saben que a mí la S-Works me cuesta que la compras que la compras no porque la compro a coste de nada ¿sabes? luego no saben que estoy aquí donde estoy porque al final pues me lo he currado yo y pues me ha gustado porque cuando yo salí en ese momento pues claro había o sea puedes pensarlo en algún momento y para mí tú eres una referencia eres un tío una persona que ha conseguido y además lo que más me mola es que tú lo consigues por ti no por cosas externas como yo porque yo en el final todos los resultados que consigo depende del coche y también de mis compañeros de equipo en cambio tú eres bueno no sí se puede romper la bici como a mí el coche el coche el coche el coche el coche el coche no sí pero yo también dependo que si el coche el setup está bien puesto y todo va bien yo puedo ganar y se me hace todo más fácil pero tú la bicicleta es mucho más mínimo es como un ciclista depende 100% de él no depende que si que si la suspensión se va a romper o lo que sea si rompe la raqueta la cambias al momento y tú también tú puedes romper la cadena y joderte la carrera sí si la bici funciona el resultado dependerá de ti si las piernas funcionan o no en cambio yo si el coche funciona yo voy a ganar seguro porque sé lo que tengo que hacer pero si no funciona o no funciona tan bien o mis compañeros no hacen la faena voy a estar retrasado por eso yo te tengo como muy referencia siempre gracias gracias bueno ahí hay unas variables es verdad hay muchas variables que no dependen de ti pues aún así los deportes más justos yo creo para este en este discurso en esta línea es atletismo y natación porque natación es como un tanguilla un tanguilla y a nadar o sea no hay ahí sí que hay poca telemetría y lo digo así de broma que los nadadores no se me enfaden que seguramente hay muchísima tecnología que luego está el trabajo es lo que decir que luego está el trabajo de cada uno pero sí que es la dependencia de errores o problemas externos ahí está pues nada pues mira te voy a ir una hora y 19 a ver sí ha molado mucho me ha molado mucho nos ha parado claro porque yo tengo inmunidad chaval hasta en instagram tengo inmunidad a mí no a mí no se me para instagram chaval me lo pide toda la gente y dice pero que has hecho en internet yo no he hecho nada si no toca ni un metón deben ver mi talento debes saber que la tocas claro la toco bien la toco fina y la gente y ya no me cortan ya no me cortan el hilo oye te emplazo a que salgamos de esta todos indemnes que todos con salud espero que espero que en casa estéis bien y todo y saluda a tu hermano que es parte importantísima que a veces mira el otro día tuve una charleta con con Iván Moya Camarón que es staff mecánico de toda la vida que a veces nos olvidamos al staff a los que están detrás de la silla ¿sabes? ahí detrás tuyo pues tu hermano tu padre tu madre tu familia pues ahí está todos esos que hay detrás que nosotros nos llevamos el foco pero detrás siempre hay mucha gente así que saluda a tu hermano que estaba por aquí que dice que invitaba unas copas bueno ya el próximo día y y nada pues te emplazo a que nos veamos pronto encima de la bici ¿de acuerdo? y que vaya bien la temporada cuando puedas arrancar igualmente y te seguiré como siempre un abrazo muy grande y gracias por contar conmigo venga patón chao a todos gracias adiós igualmente bueno chavales pues ya lo tenemos ¿eh? instagram en la tope una hora veinte flipa flipa la historia del chaval este es bestial bueno y ha sido una cosa rápida porque seguramente si nos explica día por día día aquí día aquí abajo día en mordor día arriba día abajo o sea puede ser espectacular este tío tiene bueno estas películas que hacen ahí de netflix pues este tiene una tranquilamente y otro que tiene una película y hay una charleta que lo voy a llamar es el que aparece por aquí que es fly with alex que todo el día estaba dando aquí la tabarra este es alex toril de los toril de córdoba dos cracks dos cracks del pilotaje así que este también tiene una charla alex que también había corrido en f no f1 f3 sfr renault copa renault y su hermano con los gt3 gt3 y todo el rollo así que este también tiene una charla muy 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 además mola mucho porque son pilotos que vienen de abajo pilotos que al final son de picar piedra y que no tienen el foco pero que tienen unos resultados espectaculares ¿de acuerdo? compañeros mañana tenemos a un ciclista en la charleta ¿quién? a una ciclista una ciclista de carretera ¿eh? ¿qué os parece? que también existe el ciclismo de carretera así que tenemos a Anne Santesteban a ver que nos explica cómo lleva el confinamiento temporada porque hablamos mucho del Tour de Francia de chicos pero ¿y el Tour de Francia de chicas? pues eso que nos explique que nos explique el ciclismo femenino y cómo lleva el confinamiento ¿de acuerdo? así que mañana Anne Santesteban va otra fenómena que tenemos en España si es que tenemos tantos que no nos acabamos como las charletas no nos las acabamos patones nos vemos chao Gracias.